¡Oh! 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 Reflexiona, aunque sea un minuto No es estar solo, mucha gente hay en el mundo Puedes tener tantas cosas que te hacen sentir feliz Pero de nada te sirven si no las puedes compartir Compartir, responder la mano a tus hermanos Compartir, para hacer un mundo nuevo Compartir, extender la mano a tus hermanos Compartir, para hacer un mundo nuevo Lo que tú haces por alguien, estos veces por ti Desde hoy día vas a ser un inventario Siempre hay algo que ofrecer en esta vida Un consejo de amigo, una frase de amor Una palabra de aliento, también cantar esta canción Compartir, conter la mano a tus hermanos Compartir, compartir, para hacer un mundo nuevo Compartir, extender la mano a tus hermanos Compartir, para hacer un mundo nuevo Lo que tú haces por alguien, estos veces por ti Compartir, compartir, compartir Compartir, compartir, para hacer un mundo nuevo Estos veces por ti Compartir, compartir, para hacer un mundo nuevo Compartir, compartir, compartir Y compartir nuestra gracia Que nos pasa por ti